Harold Preciado, otra final con el Deportivo Cali Tino Asprilla, se quita el sombrero ante Teófilo Gutiérrez Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias así Harold Preciado, otra final con el Cali, sus goles y puya al descenso del América Las respuestas de Harold Preciado al Petit Suarango Los goles de penalti, este semestre llevo 11 goles, 4 de penalti Esos son también valen, esos son goles Es fácil cobrarlos, pero con un penalti puedes ganar un campeonato o puedes descender La relación que algunos hacen con América y Cali es que fue por esa vía Que el cuadro escarlata sentenció su caída de segunda edición hace 10 años En ese entonces Jaime y Córdoba y Castillo fallaron sus remates en la definición ante Patriotas Deporte Solima, el rival en la final Es un gran equipo, con ganas de jugadores y tiene una buena transición de defensa-ataque Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros y aprovechar el espacio para hacer los daños ¿Otra final con el Deportivo Cali? Mucha felicidad Volver al equipo de mis amores y a los 4 meses estar en una final Es un sueño cumplido más Poder pelear otra final con el equipo que soy hincho y el que amo me pone feliz ¿Posibilidad de otro título con el Deportivo Cali? Quedar campeón otra vez es otro sueño que tengo Estoy convencido por el gran equipo que tenemos, el gran cuerpo técnico Lo hemos demostrado partido a partido Nos tememos mucha fe, lo podemos lograr y por la hinchada se lo merece Pues bueno gente, palabras de Harold Preciado que habló de que Uno de sus goles, sus penaltis, que quiere otro título con el Deportivo Cali Dijo, con un penalti se puede ganar un partido, un campeonato, hasta se puede descender Y se refirió al descenso de la América que tuvo, que perdió por la vida de los penaltis Así que Harold Preciado quiere un nuevo título y darle, por qué no, la décima estrella al Deportivo Cali Bueno, Tino Asprilla explicó por qué se le quita el sombrero a Teófilo Gutiérrez Los elogios del Tino Asprilla a Teófilo Gutiérrez Deportivo Cali juega muy bien al fútbol y Teófilo es un crack Es el mejor jugador del torneo Me le quita el sombrero porque es muchacho, juega mucho Condudentemente estará atento de la final para disputar un poco más del futbolista En el que Colombia ya ganó 5 títulos con Junior en su primer semestre En el cuadro verde y blanco estará jugando una nueva final Rival es Deportesto Lima Del equipo dirigió por Hernán Torres, también opinó En la final están los dos mejores equipos de los cuadrangulares Lástima por Junior es que jugaba muy bien Pero en el fútbol no es solo jugar bien, sino acompañarnos con resultados Deportesto Lima es gran merecedor con fútbol Que a mí particularmente no me gusta Pero es un fútbol efectivo y merece en Sanayi Ahora viene el partido que enfrentarán al equipo que practica fútbol Que no es del agrado del Tino Asprilla Ante otro que sí le gustaría por lo que hace Teófilo Gutiérrez Se definirá el campeonato en una llave que empieza en ese deportivo cali Se definirá en el Manuel Murillo Torón y Bagué el próximo 22 de diciembre Bueno gente, palabras del Tino Asprilla Que dijo que no le gusta como juega el Tolima Pero dice, es un fútbol rápido y efectivo Le hubiera gustado ver a sus millonarios en la final Y también dijo que le gustó también ver al Cali en la final Pero además recalcó de que Teófilo Gutiérrez es el mejor jugador del semestre Ojalá levante un título con el Deportivo Cali en su primera campaña Y sea elegido como el mejor jugador del semestre Palabras del Tino Asprilla hacia Teófilo Gutiérrez Y bueno gente, con esto concluimos noticias del día No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse, suscribirse, suscribirse a mis redes sociales Los links los encuentres como siempre acá abajo en la parte de la descripción de este video No olvides de como siempre darle a la campanita Para que YouTube te notifique cuando estés subiendo yo un video nuevo como este Yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós El informe de Deportivo Cali News Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!